Rosita Allá por el año de 1966 en la comunidad de Mamisaca vivía una niña de 8 años de edad llamada Rosita Mena hija de Marcelino Mena que de Dios goce y de Mélida Molina la niña le tenía un gran cariño a su madrina Doña Justa Ávila a tal grado que le encantaba ir a dormir donde Doña Justa ¿Cómo amaneció mi niña? Bien papá, ¿y usted? Bien mi muchachita, fíjese que la voy a llevar donde una señora que trae ropa para comprarle un vestidito muy bonito y para que se mire más bonita De veras papá, de veras Así es mi muchachita, así que véngase conmigo Sí papá, sí papá Todo era alegría y felicidad en aquella familia Mimaban mucho a la niña y la gente del pueblo la quería La madrina Doña Justa no hallaba que hacer con ella de tanto amor que le tenía ¡Ya vine madrina! ¡Qué bueno! Pues aquí te tengo una comidita muy pero muy sabrosa Yo sé que te gusta Ahí están dos huevitos en torta sin cebolla ni tomate Así es que me gusta madrina, ¡qué rico! ¿Y qué tal te fue en la escuela? Contame Bien madrina, hoy aprendimos muchas, muchas cosas Así debe de ser, los niños deben estudiar para no quedarse sin preparación Así como están los tiempos hay que estudiar porque el que no estudia en el futuro no, no sabe nada Con el simple hecho de aprender a leer y a escribir ya es ganancia Nadie lo puede engañar a uno Así dice la profesora madrina, que todos los niños debemos de estudiar Que no hay que dejar de asistir a la escuela para nada Porque el que no aprende se queda más bruto que un burro Así es, por eso yo le aconsejo a todos los niños que vienen a esta casa Que no dejen de estudiar Que cuando salgan de la escuela, que hagan la tarea Porque el que llega a su casa y solo tire el cuaderno Ese se queda bruto y no aprende nada Hay que estudiar mamaita, hay que estudiar A mí me gusta estudiar madrina, me encanta estudiar Así transcurría la vida muy tranquila en la humilde aldea de Mamisaca Hasta que una tarde la niña llegó donde la madrina Porque estaba acostumbrada a acostarse temprano Era su costumbre estar dormidita antes de las seis Ya vine madrina Ah, sí, te estaba esperando La camita está lista Pero si querés jugar un rato antes de acostarte está bien Bueno, todavía no tengo sueñito Ahí está esa escova si querés ayudarme a dar una barridita, mija Ya voy a barrer el patio, ya voy Está bien, y ahí te quedas jugando hasta que te des sueño Sí, madrina Ah, y fíjese que mi papá me compró una ropa muy bonita Aquí la traje para lucirla y cambiarme en la mañana A ver, a ver, vamos a ver esa ropita ¡Qué bonito ese vestidito! ¡Qué lindo! ¿Le gusta, madrina? ¡Se ve precioso! ¡Qué lindo! ¿Quién lo escogió? Mi papá, mi papá me llevó donde la señora que vende ropa Y él lo escogió ¿Verdad que está bonito, madrina? ¡Le gusta! Mmm, está lindo Me imagino que te ha de quedar muy talladito Y te vas a ver más bonita Lindísima te vas a ver Sí, madrina Me gusta, madrina Como a las seis de la tarde Doña Justa vio que la niña salía por detrás de la casa Pero no le puso importancia Siempre salía a jugar al solar Pero pasaron las horas y la niña no regresaba Así que Doña Justa se puso a buscarla cuando había caído la noche ¡Rosita! 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 ¿Dónde estás? ¡Vení para acá! ¡Rosita! Pero a pesar de sus esfuerzos por encontrarla y de sus gritos llamándola La niña no apareció Pero aquello fue tan extraño que la señora inmediatamente se comunicó con los vecinos Para dar la voz de alerta ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Rosita salió por detrás de la casa y ha desaparecido! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Inmediatamente los vecinos que conocían bien a la niña comenzaron a buscarla por los solares de las casas En los caminos En fin, por todas partes Puchica, ¿vos quién sabe dónde se metió esa cipota? Fuiste por el cerro, ¿verdad? Ah, sí me metí por todos esos preñales con el machete en la mano y la estuve gritando Y Rosita, y la niña nunca me contestó Vengo de ahí abajo con unos compañeros No la pudimos encontrar, hombre ¿Y sabes cuál es el problema? Que tenemos esta vaca y que la estamos buscando Que ella es de noche, hombre Y así como está de oscuro, ¿quién sabe? Esta perro de oscuro, vos no se ven nada Yo ya gasté las baterías del foco y no la pude encontrar tampoco Pero hoy sí podemos decir que Rosita está desaparecida, vos Pero qué extraño, vos cuando es la niña solo donde la madrina se lleva Además tengo entendido que desde que llega de su casa se va a acostar, hombre Pero fíjate que así como están las cosas, ¿quién sabe para dónde agarras esa cipota, hombre? No sería que alguien se la robó, vos No, porque dice Doña Justa que ahí solo estaban ellas Y la niña salió detrás de la casa y por la ventana y cuando la buscó ya no estaba No me la hace buena la desaparición, es así, por favor, están secuestrando Bueno, vámonos con los demás para informarles que no encontramos nada por aquí No, a lo mejor ya la encontraron y la otra vez que hace esto con esto, hombre Puede ser que tenga razón, a lo mejor ya la encontraron Pero mejor vamos a ver, así nos convencemos Vamos, pues Les digo, Doña Justa, ahí encontraron a la niña Nada, no encontraron ni huellas, ¿y ustedes? No, Doña Justa, ¿y cómo está tan oscuro? No se puede ver nada Ay, los demás no le han dicho nada No, todos hemos buscado y no encontramos nada Pero no pierdo la esperanza de encontrar a mi muchachita sin que me le haya pasado nada Ay, no quiero saber que me haya pasado algo No llores, no llores, no llores, no llores Tenga presencia, hay que confiarle a Dios Ay, Dios te oiga a mi hijo Dios te oiga a mi hijo A saber si me iba algún conejo y lo fue siguiendo, como los cipotes son así Usted sabe como son los cipotes que le gustan los animales o algún pajajito Pues sí, es probable Ay, ya le gustan mucho los animalitos Le encantan tanto los animalitos Sí, mire, lo que aquí dice este es cierto, hombre No hay cipotes que no le gusten los conejos Sí, ya sé Sí, sí, es probablemente a la niña le gustan los conejitos, hombre A lo mejor ve alguno de esos de monte De esos chiquitos y se fue detrás de él De seguro que no está lejos de aquí, va a ver O qué tal si le dio sueño a la niña después de seguir alguna animal Se quedó dormida en el monte, hombre Por eso es que no contesta cuando uno la llama O se le eche en alguna cueva Ay, ojalá que así sea como ustedes dicen No pierdo la esperanza en mi Diosito y la Virgen Santísima Que la niña va a aparecer Ay, ya va a ver que lo vamos a encontrar, no se preocupe No se aflija, doña Justa, no se aflija Por ahí debería haber quedado dormida O estarón de algún vecino también Ay, ojalá que así sea, muchachos Bueno, mañana tempranito lo vamos a acompañar hoy Vamos a ir a buscar Ay, se los agradezco mucho, muchísimas gracias No hay de qué, doña Justa Y dígale a los demás que nos reunimos aquí a las 5 de la mañana Y si es posible más temprano, a las 4 Entre más temprano busquemos mejor, doña Justa Hombre, y mire, doña Justa Y por si las dudas, vamos a venir armados, ¿está bien? Sí, muchachos Ustedes y toda la gente del pueblo están con nosotros Sí, sí, ya sabe, doña Justa Si a usted la queremos mucho y a la niña no diga Bueno, hasta mañana, doña Justa ¡Calla, pues las 4! ¡Calla, pues las 4! Había bastante gente en la casa de doña Justa Haciéndolo más diversos comentarios Sobre el desaparecimiento de Rosita Así que ella los organizó a todos para rezar Todos llevaron candelas con el fin de orar Para que la niña apareciera el día siguiente Nadie perdía las esperanzas de encontrarla Dios te salve, María, llenarás de gracia el Señor es contigo Amigos, familiares de la niña rezaron y rezaron toda la noche. Amanecieron elevando sus plegarias y fue cuando Doña Justa hizo una promesa. Oh, Señor del dulce nombre de Kuní, Santo Milagroso, aparéceme la niña. Yo te prometo que te daremos dando un ofrenda especial. Pero aquí vamos a retroceder en el tiempo. Mientras todos buscaban a la niña, nadie pudo encontrarla. Y la hora en que la gente se puso a rezar, una señora que no sabía nada de lo sucedido y que venía para el pueblo de nombre Concepción García, vio un resplandor sobre un árbol que se conoce en esta región como Árbol de Chicho, de unos 13 metros de altura. Pero cuando la señora en medio de la oscuridad vio el resplandor, se produjo un rayo que la cegó totalmente. En ese mismo instante, la señora sintió algo que cayó desde lo alto del árbol como si fuera un bulto, según sus propias palabras. Pero no había tal bulto. Era Rosita, la niña que cayó de lo alto de las ramas del árbol. ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Niña! ¡Niña! Era inútil. La niña no contestaba. Estaba como en trance. No podía decir una sola palabra. Poco a poco, la sacó fuera de aquella zona de árboles y cuando comenzó la claridad de las estrellas, pudo identificarla. ¡Eh! ¡Pero si esta niña es Rosita! Esto no es nada bueno, porque en ese palo que cayó el rayo y sin llover, ahí estaba encaramada esta criaturita. Pero no te preocupes, mamita, que Dios está con nosotros. Te voy a llevar donde tu madrina. ¡Vamos! ¡Vamos caminar, mi hijita! ¡Vamos, chiquita! ¡Camina! La señora caminó y caminó con aquella niña que no podía hablar. Iba muda. Al fin llegó a la casa cuando la gente estaba rezando. ¡Rosita! ¡Mi niña! ¡Mi niña ya apareció! ¡Rosita! ¡Rosita! La noticia se hizo saber inmediatamente que la niña había aparecido. Doña Concepción narró paso a paso lo que sucedió cuando ella iba pasando debajo del árbol de Chicho, lo del terrible estruendo, de la luz cegadora hasta que oyó que había caído algo de lo alto de las ramas y que eso era la niña. Ya apareció la niña, vamos. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Le acabo de ir la bulla a los vecinos ahorita. Vamos, porque según dicen cayó de un palo. ¿Por qué se había encaramado en ese palo? Pero yo también le soy decir que la niña no puede hablar y anda llamando a un señor que sabe de esas cosas para que la cura. Pues antes de que llegue ese señor, adelantémonos nosotros para que lo que pasa. Vamos a ver, yo estoy curioso por ver, lléate. Buenas noches, señores. Muy buenas, muy buenas. A ver, ¿dónde está la niña? Aquí está. Aquí la tengo sentadita en esta silla. Pero fíjese que no habla. Es solo señala para allá y se asusta. Esto no es cosa buena, señora. ¿Alguien tiene agua bendita por aquí? Yo, yo siempre tengo agua bendita. Aquí tengo un bote. Ajá. Aquí está. Y ajá, bueno, bueno. Voy a ver bien a la niña. Está palidita. Y muy impresionada. Ay, eso fue algo que ella miró. O que a lo mejor todavía está mirando. Pero que nosotros no podemos ver, señora. ¿Ese era eso? ¿Por eso es que señala? Sí, 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 sí. Por eso es. Es que los niños pueden ver cosas que nosotros no vemos. Son como los animalitos. Y tendrá cura, don. Tendrá cura. Mire, doña, hay que tener fe. Mucha fe. Eh, primero le vamos a poner agua bendita en la cabecita, señal, aquí, ve. Para que no ya, ya no miren cosas. Sí, sí. Sí, sí. Se calme, ¿verdad? Sí, y tengan fe. Vamos a ver, así, así, ve. Y traigan unas dos candelas y me las ponen aquí. Aquí traigo una ya. Aquí traigo una. Y me ponen toda la silla donde está la niña. Eso es una cada lado. Bueno, ¿qué vamos a poner? Y ya está reaccionando. Y le está volviendo el conozco, ¿eh? Cálmese, señora, porque usted me la puede asustar a la niña. Claro que va a volver. Es malo lo que dio. Es malo, ¿usted? Eh, ella mismita nos va a decir, señora, pero mientras tanto todos vamos a rezar para que se alejen de esta casa. Los malos espíritus aquí ya están pasando algo. Y si quiere yo comienzo con los rezos. Eh, eh, no, 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 no. Esta vez yo oigo la voz cantante. A ver todos. En la medida que aquellas buenas y humildes personas rezaban con fe para que la niña se aliviara, esta se fue incorporando poco a poco hasta que se sentó de otra manera. Ya no estaba recostada sobre la silla, sino que se le miró con ánimo. Fue entonces cuando el señor, que le había echado el agua bendita, le habló. A ver, niña, eh, cálmate. Dime, niña, ¿cómo te sentís? Uh, 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 uh. Eh, así como mareada. Ah, como mareadita. Mareada. ¿Y por qué te fuiste de la casa, mamá? ¿Te fuiste vos sola o te llevó alguno de los vecinos, alguna persona? No, no. Yo me fui detrás de la casa. Ajá. De repente me apareció un hombre alto, vestido de negro y con los ojos como rojos. Ah, sí, María. Sí, como rojos. Ya, ya, ya. Al escuchar las declaraciones de la niña, los ahí presentes se pusieron de rodillas y rezaron de nuevo. Poco después el señor siguió preguntándole. Ah, sí que fue un hombre vestido de negro el que te llevó, mijita. Sí, señor. Pero, pero yo no sé, porque ni me tocó. Ajá. Yo sentí que me elevó y comencé a dar vueltas y vueltas y vueltas en el aire hasta que me embolé y me llevó ese palo de chicho. Ajá. Y, y, dime, mi amor, ¿y qué más sucedió, mamá? Y que, 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 que él se... Me risó también fea. Ajá. Y me movió las manos y las ramas del palo me abrazaron y me dejaron como amarrada. Ah, las tres divinas personas del palo me abrazaron y me dejaron como amarradme. Ah, me insultaron y cómo te soltaron. Pues, pues yo oí una voz de ese hombre que estaba enojado. Decía que estaban rezando y rezando y que mejor me iba a soltar. Fue cuando él desapareció y con un gran ruido y una luz fuerte Entonces las ramas me soltaron y me caí al suelo Fue cuando me encontró la señora, ella me encontró Bien, ahora vas a estar calmadita, que ya todo pasó, no te preocupes Ay, yo sabía que las oraciones salvarían a mi niña Mañana mismo nos vamos a pagar la promesa donde el santo milagroso del dulce en nombre de Culmín Bueno, bueno, entonces estamos todos contentos Pues esa es la historia de Rosita, quien cuando creció se fue para los Estados Unidos Pero aún allá dicen que a veces no la dejan en paz los malos espíritus Muy buenas noches